hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy por la jornada 23 de la permial league de canadá el valor fútbol club de yard ulloa ganó por 3 a 1 en su visita al george un aire el atacante nacional estuvo en el banco suplentes pero a los 63 minutos cumpliendo una buena actuación cuando comenzó por derecha asociándose con su convención ofensiva desbordando por su sector ganando en varios duelos individuales incluso generó la expulsión de un jugador rival pero lo mejor de él fue que pudo marcar un gol corriendo 84 minutos cuando yo lo ganaban con los tantos de diego gutiérrez y dante camber es allí que una escogida por su sector mandó un centro que desvió a medias el defensa quedando la justita al peruano para que la coloque a rastrón al palo contra el arquero de esta manera el extremo de 21 años marca su primer gol con este equipo donde estuvo en el 2021 recordando que se formó en el sporting cristal y también pasó por el cusco fútbol club el año pasado cuando jugaron en la liga 2 esperemos que pueda seguir ganando minutos y potenciándose con una liga en desarrollo con este resultado el equipo winnipeg el séptimo con 23 unidades y la próxima fecha recibirán al ford fudo club el 17 de septiembre esta tarde en el estadio iván elías moreno el club alianza lima visita a la cadena canto al lado por la continuación de la fecha 2 el torno clausura donde los dirigidos por el técnico uruguayo mauricio la riera vienen con la gran chance de ganarle al colega absoluto de la liga 1 donde de sacar los tres puntos se pondrían a uno del sport en cristal que viene con varias ausencias en su once titular por las convocatorias a la selección peruana por lo que muchos hinchas celestes ya piden que se postergue su partido frente al sport boys del callao en el estadio miguel grado ya que como se sabe un club puede pedir el plazamiento de su encuentro de la liga 1 si tienen más de cuatro futbolistas convocados a la selección peruana y en cristal tienen arnato solís yoshimaru yotun yo grimaldo y ostin halakon y ahora último a nilson loyola del que ampliaremos en el cinto bloque sin embargo hasta ahora su partido va de todas maneras este domingo la cosa es que todo esto hace que los hinchas blanque azules se ilusionan con alcanzar el tricampeonato nacional antes de tiempo encima de todo el equipo victoriano tendría varios recuperados de sus lesiones para que estén disponibles al entrenador charrúa estos detalles y el posible equipo titular lo trae el periodista deportivo que empacheco en rpp en alianza lima ya se empiezan a recuperar algunos futbolistas y básicamente de los nueve futbolistas que estaban sentidos porque no estaban considerados antes del receso hay cuatro que ya están entrenando a la par de alguna forma con el grupo y son anhelato vinches que ya había jugado concha y zambrano otro apunte sobre pablo sabat que ya viene haciendo trabajos incluso físicos en colombia lo ha subido en sus redes sociales entre fines de la próxima semana o a más tardar en inicios de la fut siguiente ya debe estar en lima ayer hizo fútbol el profesor larriera y puso este equipo campos en el arco campos que vuelve también al pórtico alianza lima peruzzi migues vinches y lagos castillo caballón costa aldair cueva y barcos no los puso en el once titular ni a zambrano tampoco a concha más allá de que estén recuperados porque sienten que la carga y en los días de trabajo todavía no están a la par de los compañeros más allá que desde el punto de vista médico ya están aptos una consulta en relación a ángelo campos el club dijo que iba a iniciar una investigación que iba a ver el tema de hecho en la parte policial digamos no tuvo mayor implicancia el tema campos pero el club ha emitido alguna comunicación hay alguna sanción de por medio por lo que ocurrió con ángelo campos o no pasó nada al final hasta hoy no se conoce jesús hasta hoy no se conoce alguna alguna sanción que se haya dado es más campos está entrenando tengo entendido y fue probado ayer en el equipo porque hasta el momento mientras que siga la investigación alianza lima no va a sancionar o emitir algo definitivo en contra del del futbolista la postura de alianza desde lo que tengo entendido es que hasta que no haya una decisión final por parte de la justicia no va a tomar alguna decisión referente a este caso por su parte el equipo del fin viene muy irregular con sólo una victoria y un empate en los últimos cinco encuentros es de los favoritos a descender a la liga 2 con un plantel limitado que no se reforzó de la manera adecuada para salvarse este año de la baja sería un milagro si rasca algo contra los íntimos en el iván elias moreno esto incluso lo dicen las apuestas donde los chalacos no son para nada favoritos veremos entonces cuánto tiempo le resisten al equipo victoriano esperando es un partido con muchas emociones con muchos goles y que por favor no hayan horrores arbitrales y lo que les informamos el día de ayer se oficializó en la mañana de este sábado la convocatoria de nilson oyola a la selección peruana veremos contexto como se sabía tanto miguel trauco como christopher gonzález venían sentidos a su llegada a lima por lo que eran duda para el técnico nacional juan reynoso así lo informaron en américa televisión tras el valioso empate de la selección peruana ante paraguay el equipo de juan reynoso entrenó en la videna con dos dudas de cara al duelo ante brasil miguel trauco y christopher gonzález tienen ciertas dolencias que les impedirían estar el martes en el estadio nacional ambos no llegaron a la videna en el bus que salió del hotel a las cinco de la tarde porque se marcharon a realizarse las respectivas pruebas médicas luego de los trabajos regenerativos el equipo de todos regresó a la concentración ya con la incorporación de los dos jugadores el lateral padece una pequeña fisura en la costilla y su presencia no está confirmada ante el scratch en el caso de canchita el volante llegó al hotel en sandalias y a paso lento dejando en evidencia que tiene una dolencia la recomendación aparente por trauco sería tres semanas de descanso con lo que no jugaría en trauco sí pero trauco con reynoso entiendo que tiene una conversación en la que el jugador podría expresarle esto se me pasa yo puedo jugar está lópez también va a depender de eso y por lo escuchado ya sabía que el que venía con más chances de no jugar ante brasil era canchita gonzález es así que la federación peruana de fútbol comunicó en sus redes sociales la convocatoria oficial de lateral izquierdo del sporting sal nilson loyol desconvocando sólo al jugador del ala ala de la segunda edición de la vez odita por lesión por lo que se deja entender que lo de miguel trauco no sería tan grave como para darle también de baja de esta manera nilson loyola vuelve a integrar el plantel de la blanquirroja ya que estuvo llamado el año pasado a los partidos amistosos frente a méxico y el salvador donde ese último fue titular aunque hasta ahora en su carrera profesional sólo tiene dos partidos oficiales jugando con la bicolor al pecho allá por el 2016 sin embargo aún queda en el aire las posibles convocatorias de carlos ambrano y el marló reynoso lo llamará en estas próximas horas las posibles respuestas las traen los periodistas deportivos que en pacheco y ya martín dueñas en rpp habló mucho jesús en cuanto a lo que tú dices en referencia a carlos ambrano preguntamos en alianza y en la selección y hasta el momento ambas partes descartan esta posibilidad solo solo en el caso de zambrano era esa opción o de repente entendió solo zambrano por el momento y hay un tema especial con lora porque lora termina lesionado el último partido cristal previo a la convocatoria y muchos estaban hablando sobre su condición está bien físicamente está bien pero ha venido entrenando con precaución buscando no recrudecerse la lesión que tuvo antes de incorporarse a la selección peruana jesús igual yo que es importante en cristal están a la expectativa en caso se pueda dar podría jugar en caso se pueda dar un llamado del hora o un posible llamado del horas a la selección el domingo se filmar para jugar está para jugar hasta ahora entrenado tranquilo y sin problemas pero a ver aquí 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 viene la otra parte no quieren que se recrudezca la lesión entonces entienden que al haber estado entrando con la selección y al haber vuelto al equipo prefieren llevarlo con calma pero está mucho mejor está mucho mejor está bien en comparación a cómo deja cristal previo a la convocatoria de la selección jesús ahora hay alguna coordinación digamos de expectativa oye ojo que te puedo convocar el domingo o el sábado hay alguna de esa coordinación o no o no pasa nada yo al menos la desconozco lo que sí lo que sí te puedo contar de la interna de cristal es que por ahí genera un poco de incomodidad del tema de los tiempos y que por ahí no avisen con la con como debe ser porque choca mucho con la planificación que tiene cristal y tiago es muy metódico en eso y si entiendo yo y lo puedo contar que ha habido cierta incomodidad del lado de cristal por el tema de las fechas y sobre todo como que no les avisen a tiempo en materia de tener a jugadores disponibles tras lo escuchado todo apunta a que el cabezón no llamará a nadie más de emergencia salvo que sigan cayendo jugadores del actual plantel de la bicolor es así que el cabezón empezó a diagramar los posibles 11 que enfrentarían a la verdad manera de tu a tu donde se especula que aparte del 4 4 2 o el 4 3 1 habrían más variantes la información la trae el periodo deportivo eduardo combi pero yo voy de nuevo donde eduardo porque justamente confío en su información yo pongo a corso del de admíncula si eduardo me dice que va a ser línea de 3 y línea de 5 por ejemplo yo entiendo que va a ser línea de 3 por eso yo línea de 3 preferiría a algo de stopper por derecha yo también eso no implica que tendría que hacer una convocatoria más para un central si puede hacerlo para un lateral también y luego la que ese central puede jugar mañana y de ahí lo porque en brano va una vanga al este con esos tres nombres solamente quedas pues de opción algo que esté pensando de central de defensa de tapia e incluir a cartagena en la volante en línea de 3 tapia que ordena que es el le gusta estar de último hombre de meterse el que es como sobrante para para despejar pelotas en una línea de 3 no me parece que había dado que poner a tapia corso y y habrán mohocales empezamos entonces bosquejando los posibles equipos titulares ayer les comentamos que jugadores jóvenes como Justin Larcón Piero Quispe pero sobre todo Joao Grimaldo tendrían grandes chances de ver acción donde el que tiene más opciones sería el atacante de 20 años del Sporting Cristal Grimalgot se prefira correr por la banda izquierda en reemplazo de Canchita González que en Paraguay estuvo trocando posiciones con André Carrillo mientras que la culebra iría por la derecha dejando el tentativo 11 inicial con Gales en el arco Corso Araujo Abraham López Tapia Cartagena Yotun Carrillo Joao Grimaldo y Paolo Guerrero como punta de lance aunque la inclusión de Nilsson Loyola en la convocatoria le haría más chances al cabezón donde el atleta izquierdo celeste podría meterse en el equipo titular y subir a Marcos López en vez de Grimaldo la opción de jugar con línea 3 daría la chance de meter a Carlos Ascues en el once inicial dejando a López y Corso como carrileros con doble contención con Tapia y Cartagena dejando más adelantados a Yotun y Carrillo alimentando así a Paolo Guerrero como punta de lance y como escucharon también está la opción de jugar con Tapia como libero y con Araujo Abraham de Stoppers dejando a Cartagena Yotun en la volante contención con Loyola y Corso como carrileros López y Carrillo más adelantados junto a Paolo Guerrero sin mencionar que estos 11 titulares también dependerán en gran medida de la recuperación de Alexander Callens sin mencionar que si Miguel Trauco está al 100% físicamente podríamos incluir al jugador del San José Airquakes en vez del del Sporting Cristal aunque este solo sería el bosquejo inicial y aún faltaría que el agresista peruano evalúe los trabajos de este fin de semana del plantel patrio para terminar de armar el once inicial que compita de tú a tú a la verda tal como lo hicimos hace tres años en Lima esperando nomás que no nos toque un Bascuñán que tira al piso todo trabajado en la semana por lo que por ahora toca rezar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao